Mira, ala, aplaudible, igual. Pues aquel paso doble que te estaba comentando, el paso doble Petre, él va a composar y es va a estrenar un dilluns 12 de maig del 69, la plaza de Bass, plena de música, 8 bandes de música, más de 300 músics tocando el mismo, va a ser precioso. La veridad, y cómo se va a convertir en himne oficial de Petre? Sí, eso no falta. Sí? Sí, no falta. Sí. Investigador y escritor local y aprofitaron que celebraba el 50 aniversari de la seva composición. Encara que he de decirte una cosa, el paso doble Petre siempre ha sido apoyado como un himne por el pueblo. Desde siempre. Desde siempre. Sí. Y me imagino que cuando comencemos a sentir como hemos comprobado nuestras primeras notas, nos emocionamos todos y todas, ¿no? Y no puedes imaginarte cómo vibra la plaza, a sus platillos cuando es fe y a volar. Y no puedo evitar emocionarme cada dicho de festes. Como música con festera, he de confesarte que es el tuyo arte preferido. Y no puedo evitar emocionarme cada día. ¡Hasta en la y 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 las fiestas de moros y cristianos de Petre ahora sí buenas noches y bienvenidos en este maravilloso ahora sí escenario que es la fiesta sin música sería incomprensible este año la comisión ha optado por la música además en directo así le damos más sabor y vistosidad también a nuestros oídos para pregonar nuestras fiestas a los cuatro vientos y supongo que ahora viene la parte más protocolaria cuando sale el pregonero a programar las fiestas y les digo yo las dos cosas que tengo que hacer y 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 por todos los puestos solicitamos la presencia de don santiago rodríguez perpiñán santi convertidas y esperamos aquí en el escenario para escuchar atentos muchas gracias señor alcaldesa señor concejal de fiestas autoridades del excelentísimo ayuntamiento de Petret señor presidente y miembros de la unión de festejos de san bonifacio mártir señor presidente de la junta central de comparsas de moros y cristianos de ponente ponente y comisión encargada del pregón presidentas y presidentes de comparsa abanderadas capitanes señoras y señores buena nit a todos y bienvenido al 58 pregón de las festes de moros y cristianos antes de nada decirles que si esta noche me encuentro aquí es por el apoyo incondicional que he tenido en todo momento de mi compañera de vida y de mis dos princesas que son las que aguantan todas mis locuras como podrán ver esta noche me encuentro muy bien rodeado en este escenario ya no solo por estar junto a estas 20 bellas abanderadas sino también porque hoy me acompañan en esta maravillosa experiencia una pequeña representación de lo que considero que son los pilares fundamentales de nuestra fiesta devoción música y amistad tener esta noche a mis compañeros de la asociación musical Virgen del Remedio de Petrer y de la Sociedad Unión Musical de Villar a mi lado es un verdadero privilegio no se pueden hacer una idea dos sociedades y dos poblaciones a las que estaré agradecido toda mi vida ya que me han permitido desarrollarme tanto en el ámbito profesional como en el personal y que me han dado y me siguen dando muchísimas alegrías Petrer porque es mi pueblo y siento un grandísimo cariño por él y guiar por la asombrosa acogida que tuve por sus gentes desde el primer momento que puso un pie en esa maravillosa población y si a todo esto le sumamos que la presentación de este pregón la están llevando a cabo dos personas a las que me une una bonita y excepcional amistad pues apaga y vámonos no puedo pedir más bueno dicho esto vamos allá en primer lugar déjenme contarles que cuando recibí la noticia de que la comisión encargada del pregón había pensado en mí para pregonar las fiestas de moros y cristianos de este año 2024 me cogió por sorpresa creo que el semblante que se me quedó en ese momento no les transmitió mucha confianza no estoy seguro de que fue la misma cara que cuando me comunicaron en diciembre del año 2014 que para las fiestas del siguiente año tendría el honor de dirigir desde lo alto del castillo de embajadas nuestro queridísimo himno del pasodón de Petel y no les voy a mentir en ese mismo instante sentí un escalofrío en mi interior que me hizo dudar no sabría si estaría a la altura del momento y surgió esa incertidumbre que hace que te preguntes no será demasiado pronto ya que para cualquier festero y amante de las tradiciones de su pueblo es toda una responsabilidad y nunca te puedes esperar que este momento te pueda llegar pero nada ese sentimiento de inquietud solo duró unos segundos la gente que está a mi alrededor sabe que me gusta embarcarme en proyectos interesantes y afrontar cualquier reto que se me presente por delante y este era uno y bien bonito y como iba a decir que no a unas personas que habían pensado en mí y por si fuera poco diciéndome que uno de los valores que querían ensalzar era nada más y nada menos que la música una de las cosas más importantes en mi vida a partir de ahí y hasta el día de hoy me han tenido a plena disposición en el momento que lo han requerido creo que la primera idea que se te pasa por la cabeza cuando eres conocedor de esta noticia es voy a intentar ser breve conciso que no se ponga muy pesado pero créanme solo falta ponerte delante del ordenador a escribir mil pensamientos que te van surgiendo e intentar darle forma a cada uno de ellos y de verdad que ese concepto de brevedad que tenías pensado che se embaje puñetes pero no se asusten no se me asusten mi intención esta noche no es otra que contarles y darles mi punto de vista sobre algunos aspectos de la fiesta y de la música e intentar que tanto ustedes como yo disfrutemos al máximo de este pregón pues sí como se pueden imaginar la idea de poner en valor la música me sedujo de tal manera que aquí estoy y estoy seguro que hoy aquí esta noche no hay nadie en este maravilloso y abarrotado teatro Cervantes que ponga en duda la afirmación de que sin música no sería posible la fiesta ni esta ni ninguna cada uno de nosotros tenemos grabado en nuestro interior cientos de momentos que gracias a la música nunca podremos olvidar y sin quererlo ni esperarlo de repente suena esa melodía que nos hace brotar de nuestro interior una pequeña sonrisa o unas tímidas lágrimas recordando alguna vivencia de antaño y eso señoras y señores es el poder que tiene este maravilloso arte tenemos la suerte de haber nacido en una de las poblaciones con mayor encanto de la comunidad valenciana incluso podría adentrarme más allá y decir que del mundo entero ¿por qué no? porque si no lo creemos nosotros no habrá más de lo creer en el que nuestros antepasados plantaron las semillas de lo que hoy son unas tradiciones arraigadas con un valor incalculable de las cuales debemos sentirnos orgullosos y con la obligación moral de transmitirlas a nuestras generaciones venideras esas tradiciones que nuestros padres fueron inculcándonos desde bien pequeños y que ahora podemos disfrutar de ellas en plenitud solo por ponerles un pequeño ejemplo es del agrado de todo aquel que asiste mira y escucha a los músicos y amigos de la colla del Terros a quienes desde aquí les envío un fuerte abrazo interpretar la danza de Descaraces con ese cariño con la que lo interpretan y ver como niños y mayores disfrutan y bailan al son de la dolzaina y el tabán durante este tiempo me decía para mí mismo lo privilegiado que me siento ya no solo por la maravillosa familia que tengo y por los grandes amigos que me acompañan en este camino sino porque he tenido la grandísima oportunidad y perdonen que lo recalque la grandísima oportunidad de haber sido el protagonista de dos de los actos más importantes que forman nuestras queridas fiestas de moros y cristianos qué honor para uno haber podido dirigir el Paso Doble Petrel y pregonar las fiestas de tu pueblo quién me lo iba a decir como músico y como festero siempre me ha llamado la atención el acto con el cual empezamos esos cinco días de fiestas y como pueden imaginar no es otro que la entrada de bandas os saludo a las bandas de música y solo los que forman o han formado parte en alguna ocasión de cualquiera de las entidades musicales de la población por supuesto sus respectivas familias que son las que lo sufren sabrán lo que significa para un músico ese día quiero hacer un pequeño alto en el camino y discúlpenme que me ponga algo más serio ya que esta noche me encuentro en la situación de poder hacerlo y decirlo frente a ustedes creo poder hablar en nombre de mucha gente al afirmar que va siendo el momento de darle esa importancia vistosidad e interés que la entrada de bandas se merece en nuestra fiesta un acto destinado únicamente a la música y la bienvenida a nuestra población a cada una de las bandas que participarán en ella esas bandas que serán las encargadas de acompañarnos y ensalzar con su música a esas bellísimas capitanías y nos harán disfrutar de todos los actos que conforman nuestras fiestas de monos y cristianos no tengamos miedo al cambio y pensemos que la tradición puede evolucionar ya que al final no es otra cosa que un patrimonio vivo como les decía anteriormente me gustaría contarles que fue para mí ese día ese 14 de mayo de 2015 que junto al día de hoy serán de los más bonitos que poder experimentar en la fiesta seguramente en el instante en el que me dieron la noticia no podía imaginar que yo sería el encargado de ponerme en lo alto del castillo de embajadas y me vino el recuerdo uno de los primeros momentos más emotivos y más bonitos que he podido vivir de ese acto cuando en el año 96 dirigió el paso doble el maestro Miguel Villar compositor de nuestro querido himno yo con tan solo 13 años nunca había visto tanta emoción y tanto cariño hacia una persona esa situación hizo despertar en mí un gran interés por este acto e incluso recuerdo preguntarle a mi padre papá para dirigir el paso doble y hay que hacer a lo que él me respondió tú estudia y todo llegará cuando tenga que llegar papá mamá gracias por todo vuestro apoyo y por esos maravillosos consejos y por esos maravillosos consejos que tanto me han servido a lo largo de mi vida habéis sido sois y seréis todo un referente para mí aplausos en la clase de Bais y ahora en los jardines alcalde Vicente Maestre durante la interpretación del paso doble Petreni no he podido contener alguna que otra lágrima recordando momentos y que bueno uno al final la música y la fiesta las lleva en la sangre ese día ese 14 de mayo esos nervios y a la vez esa felicidad que me recorría por el cuerpo cuando salí de casa acompañado de familiares y amigos camino al encuentro con mis compañeros músicos para formar entre todos esa estupenda banda sonora que recorrería en breve nuestras calles y que yo tendría el honor ese año de estar en lo más alto y dar la entrada para que todo un pueblo vibrara de emoción no me lo podía creer wow aún lo pienso se me pone la piel de gallina todo el recorrido de la entrada de bandas fue como flotar por encima de las nubes la gente te llevaba entre algodones y encima mi banda la asociación musical Virgen del Remedio tocaron como sólo ellos saben tocar fue todo una auténtica maravilla llegó el momento de subir a lo alto del castillo y recuerdo como si fuese ahora mismo el latir de la plaza esa ansia en las voces de la gente por entonar nuestro queridísimo de tren y dar comienzo a esos días que te hacen olvidar la rutina diaria estoy seguro de que a pesar del cansancio con el que acabas el lunes son días que te hacen recobrar lucidez y te aportan energía no podía esperar más para salir al balcón del castillo y dar todo de mí a un pueblo que ahí estaba preparado y con ganas de disfrutar de ese instante cuando escuchas corear tu nombre por una gran masa de gente y puedes ver en la cara de cada uno de los presentes la felicidad del momento es uno de esos segundos que yo describiría como una celebración de la vida sin ninguna duda en el instante en el que alcé los brazos para dar la entrada a cientos de músicos y miles de voces se redujo un silencio que me llegó al corazón ese silencio que manifiesta el respeto que le tiene todo un pueblo a este paso doble nuestro Betel qué corto se me hizo qué corto se me hizo y qué rápido pasó todo en ese momento conseguí encender lo que sintió el maestro Villar en aquel año 96 y no era otra cosa que cariño y orgullo ese cariño que recibes por todo aquel que te aprecia y en mi caso el orgullo que siento de pertenecer a este maravilloso pueblo ahora lo vuelvo a entender todo durante estos meses pasados ha habido muchos amigos que me decían que lo tendría fácil para escribir el pregón decían como músico como festero y como director has estado en todos los actos de la fiesta solo siéntate y que la escritura fluya y bueno sí tenían razón en lo de haber estado en todos los actos de la fiesta pero les confieso que había días que fluir fluir lo que se dice fluir no fluía no anteriormente les he hablado de uno de los actos de los que más me llamaban la atención que también será por la formación profesional digo yo pero en nuestra fiesta tenemos momentos y actos con un valor incalculable que hacen que sea única y diferente para cada uno de nosotros les invito a que cierren los ojos por favor cierren los ojos cierrenlos y acompañados de este ritmo que seguro que van a reconocer vamos a transportarnos a esos días grandes en Petre pónganse a recordar esos ratos que tenemos cada festero escoltado de nuestros compañeros de fila ya sea en la calle o en el cuartelillo esos momentos en el que las viviendas se convierten en un gran expositor de trajes recuerden ese olor a pólvora que se queda en nuestras calles y que sigue impregnado en ellas semanas después de haber finalizado las fiestas esos nervios antes de empezar la entrada y esos chascarrillos de última hora para que la fila vaya lo más seria y pulcra posible pues todo eso y mucho más hace que nuestra fiesta tenga ese sello tan personal pero para mí aparte de lo que les he contado una de las cosas con las que me quedo y de que también he sido partícipe no como personaje principal pero sí me ha tocado vivirlo muy de cerca en varias ocasiones en el entorno familiar y he podido vivir como si hubiera sido el encargado de ostentar algún cargo son nuestras capitanías y en especial nuestras abanderadas porque ser portadora de la que emparte la bandera de tu comparsa tiene que ser todo un privilegio es de las cosas más bonitas y espectaculares que tiene nuestra fiesta ellas son la misma imagen de la alegría y el colorido de esos días tan especiales para todos los petrerenses en ellas se puede observar la felicidad de todo un año de trabajo y las ganas depositadas por todos ellos en ostentar un cargo tan importante y con tanta relevancia muchos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando porque seguro que habrán pasado por esa situación o por alguna similar y de verdad que ahí te das cuenta de eso a lo que llaman alma festera ese sentimiento que nace en el interior de las personas y hace que todo un año sigas estando conectado con ella podría seguir hablando de todo lo bonito y espectacular que tienen mis fiestas pero la mejor forma de sentirlas y experimentarlas es estando esos días aquí en petrer y así poder disfrutar de esas entradas triunfales de su solemne y radiante procesión de esas batallas épicas embajadas majestuosas y reconquistas legendarias porque mi pueblo es tradición mi pueblo es fiesta y en definitiva Petrel es música señoras y señores no les molesto más y vamos a lo que hemos venido a escuchar esta noche para todos aquellos que me están oyendo desde cualquier lugar sea a través de la televisión del ordenador tablet o móvil en cuarenta días a partir de hoy en Petrel estaremos en fiestas vayan preparando sus cuartelillos saquen a renuncir sus trajes y encalaren sus balcones para que todo aquel que venga a nuestro pueblo pueda ver y pueda sentir que la fiesta ya está allí que San Bonifacio está impaciente de volver a ver sus calles y nosotros de volver a verlo pasar por ellas y que vuelvan a aflorar esos sentimientos de nuestro interior que nos dicen que del 16 al 20 de mayo en Petrel ya estén de fiesta con un buen momento y que nos健康 y que la ciudad no se me ocurre una mejor forma de finalizar este regón que con unas palabras que en el año 92 escribió mi querido amigo y compañero José Ángel Carmona Parra y estoy seguro que él no imaginaría que esas notas que en ese momento le salían del corazón tendrían tantísima relevancia en nuestra población porque ya no solo es un paso doble que representa una comparsa sino que se ha convertido en un himno para todo aquel que siente amor y respeto por estas fiestas esta noche me he tomado la libertad de coger prestados unos versos y poder leerlos frente a ustedes porque para mí son de una belleza sin igual y dicen así hay un lugar en el mundo donde la pólvora es alma que desata la pasión de miles de arcabuces y estallidos de luces que iluminan cualquier corazón ven a mi pueblo por mayo quiero mostrarte mi fiesta y jamás olvidarás esos días que viviste no podrás resistirte y apetrer otra vez volverás pasodobles festejos resuenan en las calles una marcha cristiana corteja al capitán y embrujando el ambiente surge una marcha mora música que a todas horas no nos puede faltar la bandera es la flor que adorna mi bandera que guardaré desde ahora hasta el día que me muera gracias mixta bebé mixta por el mate ¡Aplausos! Aplausos Y haber podido formar parte del sueño de mi amigo Santi Amigo, menudo pregón nos has hecho vivir Emociones a flor de piel Música en directo Orgullo máximo ¿Qué más se puede pedir? Gracias y enhorabuena en mayúsculas Aventuras siempre Donde la música tiene un papel protagonista Gracias por hacerme sentir como una nota musical En este pentagrama en clave de fiesta Que hoy hemos vivido aquí Gracias a Fernando Gracias Jessica Gracias Pepe Gracias a todos Aplausos 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 ¡Meow! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!